¿Sabías que el ratio de músculo-grasa es un factor clave para tu bienestar? A menudo, nos obsesionamos con el peso en la balanza, pero en realidad, la composición corporal es lo que realmente importa. En este vídeo, descubriremos por qué debemos dejar de enfocarnos sólo en los números y prestar atención a lo que realmente está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. La grasa corporal es nuestra principal fuente de reserva energética. Cada gramo de grasa aporta 9 calorías. Además de ser una fuente de energía, la grasa protege nuestros órganos y articulaciones. La masa muscular se refiere a la totalidad de músculos en nuestro cuerpo. El músculo es fundamental para la salud, ya que también protege huesos y articulaciones. Tener un buen porcentaje de masa muscular es crucial para la vejez y la prevención de lesiones. Con la edad, perdemos progresivamente masa muscular, especialmente después de los 40 años. A menudo, dos personas pueden tener el mismo peso en la balanza, pero su apariencia física puede ser muy diferente. Imagina a alguien que hace ejercicio regularmente y tiene una buena cantidad de músculo. Aunque su peso sea igual al de otra persona, su apariencia será más tonificada y definida. Los músculos ocupan menos espacio que la grasa, lo que da una apariencia atlética. Ahora piensa en alguien con un porcentaje más alto de grasa corporal. A pesar de tener el mismo peso que la primera persona, su apariencia será más suave y menos tonificada. La grasa tiende a acumularse en áreas como el abdomen, los muslos y los brazos. Un cuerpo musculado gasta más calorías que uno con más grasa. Esto se debe a lo siguiente. El músculo es metabólicamente activo, lo que significa que quema más calorías en reposo. Cuanto más músculo tengas, mayor será tu tasa metabólica basal. Incluso cuando no estás haciendo ejercicio, un cuerpo con más masa muscular quema más calorías que uno con más grasa. En resumen, no te obsesiones con el peso en la balanza. En lugar de eso, enfócate en mantener un buen porcentaje de masa muscular y reducir la grasa corporal para una salud óptima. Recuerda que niveles elevados de grasa están relacionados con trastornos como la obesidad, que puede ser precursora de enfermedades como la diabetes y el infarto de miocardio. Si te ha gustado este contenido y encuentras útil la información, te invito a suscribirte a mi canal. Comparte esta información con amigos y familiares también puede ayudar a más personas a entender la importancia de la composición corporal.